I thought that I've been hurt before But no one's ever left me quite this sore Your words cut deeper than a knife Now I need someone to bring me back to life Es importante hablar de una buena alimentación Para que en un futuro no comamos cápsulas de arroz ni de acelga Para que esto no pase fuimos a Gualmatán a visitar a Doña Carmen Vamos, acompáñenme Se ha venido trabajando con el abono orgánico y las especies menores Dando un ambiente más limpio y así mismo tratar de producir las verduras Los productos que se pueden producir con abono en un producto más sano Tanto para la familia como para las demás personas Producimos poquito, pero nosotros producimos a conciencia No tenemos un mercado seguro Apenas está empezando un mercado a salir y solo está entregando unas pocas familias Y es muy poquito lo que se está entregando Si nosotros consumimos verduras, frutas, que es lo ideal Eso sería apoyar desde ahí a nuestros campesinos Porque ese es el producto que se sale desde nuestra tierra ¡Gracias! 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 Papitos y mamitas Si quieren alimentarnos bien Compren estos productos Aquí en esta dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!